Por el delito de hurto fue judicializado Daniel Iglesias Muñoz, sindicado de hurtar un celular a una ciudadana en Bosconia, acción delincuencial que terminó en tragedia luego que el antes mencionado supuestamente le disparara a su cómplice identificado como Isaías David Molina Mercado de 22 años, cuando huían a bordo de una motocicleta, herida que le causó la muerte de manera instantánea. Al procesado conocido con el apelativo de Iglesias, las autoridades la hallaron el elemento hurtado luego que se colocara a disposición de las autoridades, pese a que admitió su responsabilidad en el homicidio, el fiscal a cargo de la investigación debe recopilar los elementos materiales probatorios contra esta persona para luego sindicarlo por el delito de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Este homicidio sucedió en el barrio Loma Fresca de la mencionada población, según información recolectada por las autoridades, tanto la víctima como su agresor al parecer se dedicaban a delinquir eventualmente. Agentes de la SIJIM de la policía adelantan las pesquisas de este caso ocurrido la noche de este lunes.